Tenemos por aquí este bello set que nos está enamorando a todas durante estos días Vive sin límites, con unos globos aerostáticos, con unas flores, con colores súper súper bellos Un diseñito muy muy lindo Vamos a tener aquí lo que es el set de herméticos Ponsi Que nos van a poder permitir conservar los alimentos en la heladera en perfecto estado por mucho más tiempo Con sello hermético, con la pestañita para su fácil apertura Todos los sellos van a tener su color lila Y el diseñito ya lo vieron Van a tener todos este bello diseño Tenemos lo que es el hermético Ponsi De tres capacidades, 500 Con un diámetro de 11 centímetros y una altura de 9 centímetros Con pestañita aquí para su fácil apertura Tenemos lo que es el de 1.700 En este caso ya tiene doble orejita, también sello hermético En este ya tenemos 15,5 centímetros de diámetro y 12 centímetros de alto Se pueden ir guardando uno dentro de otro para optimizar el espacio de guardado El más grande, 3,5 litros, no está saliendo este Que yo recuerde Ni en color liso Así que está bueno para que lo aprovechen Es una super capacidad Una linda medida Tiene 21 centímetros de diámetro y 14 de alto Como les decía, se pueden guardar uno dentro de otro para optimizar el espacio de guardado Y los sellos siempre por separado En algo firme, liso Para evitar que se doblen Y se nos arruinen Tenemos lo que son los set De cuatro vasos también De 470 mililitros Con sello hermético Sin derrames Si, ojo con lo que son las gaseosas Porque obviamente el gas no va a abrir el sello Tienen un diámetro de 7,4 centímetros Y una altura de 16,7 centímetros Y este bello, bello, bello botellita De eco 750 mililitros Con pico Si, para poder beber Cómodamente sin derrames Con un diámetro También de 7 centímetros Y 25,5 centímetros De alto Es muy bonito Para que puedan aprovechar Este set De vive sin límites ¡Gracias!